¿Hace cuánto tiempo que no escucha usted una buena noticia de Petróleos Mexicanos? Se fue con que estuvo el director de Pemex en la mañanera en Palacio Nacional. Pero eso fue rollo, rollo, rollo. Creo que fue principio de año, finales del año pasado. Pero fue puro rollo, esa no es una buena noticia. Eso es politiquería. Diría el clásico. Diría el clásico. Y además también puede decir, no me importa, porque si yo tengo otra opinión. Este, Pemex en los mexicanos, no ha dado una buena noticia en todo este sexenio. Vamos. Hoy la agencia Moody's, la agencia calificadora de valores Moody's, le rebaja otra vez la calificación. La ponen B1. Los siguientes son bonos chatarra. Son bonos altamente especulativos. Es decir, ya no inviertan si no quieren perder su dinero. ¿Y a quién le preocupa eso? Pues le debería preocupar, punto número uno, a la dirección. A la dirección de Pemex. No a quién le debería. ¿A quién le importa? En este sexenio, Pemex ha perdido ante Moody's cuatro escalones. Caída, caída, caída y ya queda el precipicio. Están como si nada. Pues por eso van a la mañanera y dicen que todo está muy bien y que son felices, felices. Petróleos mexicanos ha sido un total fracaso. Porque la otra mala noticia es lo que está pasando en Cadereyta. La refinería. Ya hay una acusación ante la ONU por la salida de combustibles tóxicos de azufre al Golfo de México. El presidente dijo ayer que eso no era cierto. Pues la ONU dice que no. Y hay, fíjate, hay seis plantas de azufre en Nuevo León. ¿Cuántas crees que funcionan? Dos. O sea, están hechas para que eso no sucede. Pero no es politiquería. Y los inversionistas internacionales que dicen que Petróleos mexicanos no está pudiendo servir en sus compromisos financieros. Entonces, Ciro, no hay ninguna buena noticia. No hay nada que celebrar en Petróleos mexicanos. Aunque no me importa, yo tengo otra opinión. ¿Cómo es viernes? Ya, déjala ahí. No, pero fíjate que sí quiero mandar un mensaje en lugar de remate. Acercame la cámara, por favor. Miguel Ballín, ojalá que pronto te recuperes. Él es el director de la FAQ y en un asalto quedó lastimado.